hola muy buenas queridos amigos sean bienvenidos a otro vídeo pero con el mismo con lo mismo que estábamos con el cumpleaños así que vuelvo hola amigos buenas tardes estamos aquí ya en el embarrar la cara y el paseo se ve bien un buen color y los globos y nada y ahí está la abuela ahí está la abuela así que al final nos quedamos solos porque no tuvo una salida y bueno ahí está romelia hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren bien al igual que nosotros estamos muy felices de estar compartiendo con él y donde dios le permite el cumplir otro año más de vida de verdad y esto es gracias a dios y entonces pues aquí estamos compartiendo sí 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 y allá está hablando también anda acá con nosotros acompañando aquí al amigo eddie y ya pues ya era ahora nos quedamos solos aquí abajo así lo que pasa es que bueno y bueno también las cosas hola bien se pongan en los números de una vez y como ya les decía anterior a eso la abuela y bueno y vamos a ver con cuidado por aquí porque hola bien y hola para y hola aquí hola para que se vea bien, yo necesito cuás al regreso ellos van a compartir con nosotros si estuvieron verdad, yo no estuve porque andaba traiendo el pastel y por eso pero igual no pasa nada, ya que ellos debutaron el almuerzo, solo falta pastel cántenlo ustedes y ahora que tengo que comer los nubes que no soy que no soy si quieres comer los nubes ah si quieres comer los nubes bueno muchas ganas mordidas si pues no pero quiero darles las gracias a todas muchachas que estuvieron aquí es mas importante que tengan una vida no para mi es una alegría pero ya ni el estas muchas de estas pintadas te ha gustado pues si no no es lo que pasa pasamos nosotros pero ahi esta la abuela al menos tenemos algo por ahi pero 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 no puedo seguir porfa no espera tengo que seguir y se va pero pero ya no es lo mismo pero que no tengo palabras de verdad es que yo lo siento también y no se como decirlo de veras que la abuelita esta aqui con el vemos que no es nada facil lo que tambien pues el ha pasado y tanto como el papá y la mamá que despas descansen va pero vemos que del cielo también pues ellos estan muy orgullosos de tu persona y tambien pues muy agradecidos con tu abuelita va porque ellos estan delante de ustedes tambien asi que a seguir adelante que tu vida pues esta por delante va gracias a Dios va que tiene alentada tu abuela tambien y pues no es nada facil todo lo que ellos han pasado pero igual muchisimas gracias a Dios tambien es algo triste verdad pero en el mundo que yo se que ellos desde el cielo ven a sus hijos tambien y ellos se sienten felices y orgullosos de que el esta cumpliendo otro año es algo duro porque yo me imagino que el esta cumpliendo otro año y no estan sus padres es algo duro pero yo se que desde el cielo ellos se estan viendo eso lo siento pero que hace un año tu abuela que difícil hace dos años esta mi papá yo no digo si pero hay que seguir adelante hay que pedir a Dios de que Dios pues nunca nos abandona y a veces muchos decimos de que no queremos este aceptar lo sucedido pero igual Dios sabe tambien porque hace las cosas para el si que los tiempos de Dios pues son perfectos y pues disfrutar de tu día va aunque no con mucha felicidad porque no tenes a tus seres queridos de la paz lo importante es que estas bien estas en salud pues estas gracias a Dios estas alentado se que tenes a tu abuelita tambien pero casi me es igual pero igual ella nos esta dando amor de madre tambien que es la unica que nos quiere de todo ya entonces esta bien difícil pues si pero yo yo diria algo pero lo que yo diria pues disculpa pero hoy es tu cumpleaños si yo se que se siente triste y no solo vos lo sentis sino que yo tambien va pero es que pues pero es que es tu cumpleaños pues no no tenemos por que estar asi andale un abrazo andale un abrazo ya no ya no vemos de que esto pues es algo muy muy doloroso amigos mira me contagio me puso sentido de todo si eh y por adelante ya cuídense de unos a otros bueno entonces si es lamentable todo esto amigos no tenemos bar y no tenemos bar que a veces uno no lo quiere aceptar por igual cuesta, son cosas de que uno menos lo espera en esta vida, vimos de que Edi pues, atrae muchos recuerdos buenos de de los seres queridos de que han pues apreciado mucho lo que es parte de esa persona y pues imagínense ustedes que es la madre y el papá bueno ahorita pues a echarle ganas Edi y pues si si, ya no es lo mismo si, ya no es lo mismo si 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 recordar eso son tristes muy duros yo me recuerdo yo también pues yo formé parte acá de visitarlos va y la vez pasada que venimos yo aún me recuerdo todo eso yo llevo en mente de que venimos y pues nos sirvió y pues miren como son las cosas pero hay que pedirle a Dios Edi y de que él nos ayude a seguir adelante día con día si si pues entonces vamos a dar bien muchas gracias por haber venido todos hay que partir aparta el pastel pedaicito con cuidado bueno pues vamos a partir el pastelito con cuidado digo que ese cuchillito tiene de fin aunque sea un pedacito cada uno pero ahí vamos a estar bueno entonces este yo estoy continuando acá grabando por el canal de Edi y el chapiencito así de que también pues muchísimas gracias ahí también por el aprecio se les agradece y pues así es como dijimos va de que todo pues lo que se ha pasado no es nada fácil pero bueno hay que seguir adelante y pues hay que pedirle a Dios de que nos ayude a siempre de que yendo más fuerte más más ajá ahí ahí también que sea la cosa de que ajá en que sea un pedacito chiquito si ahí en que sea un pedacito cada uno de que bueno de ahí está Dice también bien ya gracias a Dios ya Edi tenés 20 años de edad los cumpliste y pues veo que también pues se apoyan de uno a otro y eso es lo importante en la familia de que el apoyo pues siempre exista así es de que nosotros así es como ahora pues estamos llevando este video por acá gracias ahí una vez más por ver siempre los videos así de que también la abuelita ahí ya está miren y Edi pues muy contento pues como te digo siempre por adelante pedirle a Dios de que pueda seguir adelante y muchas bendiciones nos vemos hasta la próxima que Dios los bendiga amigos bendiciones